Él es CEO de AES México, están celebrando 13 años de la operación de sus plantas termoeléctricas del Golfo y la termoeléctrica Peñoles. ¿Cómo estás José? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Darío y Rafael. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. No, ustedes sí confían en el futuro de México, ¿verdad? Ustedes estuvieron en esta reunión, que fue una cena, ¿no? ¿Ayer? ¿O cuándo fue antier? No, fue el miércoles. El miércoles, perdón, el martes. El martes. Y sí, fuimos discípulos de esa cena en la que se encontraban otras empresas americanas con inversiones en México. Bueno, ¿y qué mejor ejemplo de la confianza y el voto que le dan al país, ampliando y pues reforzando sus inversiones en México? Háblanos de estas últimas inversiones que han hecho. ¿Para qué han servido? Bueno, es correcto. Bueno, nosotros llevamos confiando en México desde hace mucho, desde hace más de 20 años. Nosotros somos la primera empresa generadora privada que entró en el mercado mexicano allá por el año 1997. Pues a día de hoy tenemos 1.360 metros y pues seguimos confiando en que México tiene los fundamentales económicos para seguir haciendo inversiones, ¿no? Bueno, tenemos tres plantas y una de ellas, pues este año estamos cumpliendo 13 años de operaciones, que es nuestra termoeléctrica del Golfo y termoeléctrica Peñoles, como bien mencionaba, que fue una adquisición en el año 2007 y tiene, pues estamos súper orgullosos de la planta porque sí hemos tenido bastantes éxitos, ¿no? Pues es el primer éxito que ha sido y es nuestro primer valor que llevamos 10 años operando la planta sin ningún incidente de seguridad, que eso para nosotros es el principal motor que mueve al grupo AES, ¿no? Y después, pues hemos sacado lo mejor de la planta, pues incrementando las métricas de disponibilidad que son para nosotros, pues es un referente de lo bien que estamos operando nuestras plantas, no solo estas, sino todas las plantas que operamos a nivel mundial. Y otros muchos éxitos como las certificaciones y reconocimientos internacionales que recibimos a lo largo de estos más de 20 años que llevamos en el mercado mexicano y en concreto con esta planta termoeléctrica del Golfo y termoeléctrica Peñoles. Claro. José, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. José, en el contexto de México, en el contexto actual, ¿qué espacio hay para que empresas como AES pues tengan mayor presencia? Ustedes, por ejemplo, operan Mérida 3 y ahora la expansión que va a tener la inversión eléctrica, pues va a ser por CFE precisamente en Yucatán. ¿Cómo ven ese panorama para empresas como ustedes? Buenas tardes, gracias por la invitación. Como bien mencionas, nosotros somos dueños de Mérida 3, que de hecho es la primera licitación internacional que hubo en México y que nosotros pues se nos ha rejudicado, nosotros llevamos más de 20 años operando esta planta. Y como bien mencionas, pues la CFE pues anunció que la inversión en una planta Mérida 4, que no está muy lejos de donde está nuestra planta. Como bien dijo el presidente y varios órganos de gobierno, nosotros creemos que hay espacio para la inversión pública y privada. De hecho, el presidente insiste mucho en que quiere seguir manteniendo el equilibrio de 54% de generación a cargo de la CFE y 46% de generación a cargo de los privados, ¿no? Como nosotros, ¿no? Como muchos otros. Entonces yo creo que nosotros no lo estamos viendo como que solo CFE quiere hacerlo. Creemos que, bueno, pues de la parte que le corresponde, en este 54%, ellos decidieron que Mérida 4 era un activo en el que querían invertir. Oye, José, ha habido muchas críticas del sector privado respecto de la política energética y particularmente las decisiones que ha tomado la Comisión Reguladora de Energía. Y me voy simplemente a la última que causó pues mucho estupor, sobre todo en la Concamín, que es pues esta decisión o intención de prohibir que en los contratos de autoabastecimiento de energía eléctrica se puedan incluir nuevos socios y centros de carga. ¿Esto les impacta a ustedes de alguna manera o quedan completamente fuera de estas decisiones? Bueno, el que nos impacte o no los activos que tenemos, pues es una medida relativa, ¿no? Porque lo que nosotros abogamos es porque no haya un cambio de las reglas ya establecidas, ¿no? Que yo creo que eso es al unísono lo que toda la industria privada pues está comentando, ¿no? Creemos que México tiene la suficiente regulación a día de hoy porque de hecho somos una industria muy regulada, ¿no? Para que nosotros sigamos haciendo inversiones. Y en referencia a tu pregunta, nosotros tenemos un autoabastecimiento que de hecho es esta planta termoeléctrica de Golfo y termoeléctrica a nuestros clientes, pues sí les impacta, ¿no? Sí les impacta que ellos no puedan, pues, cambiar o añadir a sus permisos nuevos centros de carga, ¿no? Pero yo creo que, bueno, se están dando las condiciones, creo que la unidad, pues, de la industria privada y de los consumidores, creo que está calando en el gobierno, el gobierno, pues, yo creo que está tomando nota y ojalá, pues, podamos llegar a un consenso de que lo que ya se hizo bajo unos términos de regulación, pues, se mantenga, ¿no? En el futuro. Claro. Bueno, en materia de los costos para ustedes, ¿cómo se presenta este año, pues, dado los movimientos que tienen, pues, los mercados del gas, del petróleo, con esto del coronavirus, ¿qué perspectiva tienen para este año? Mira, pues, estamos empezando a notar por este impacto en concreto del virus, coronavirus, que sí hay ciertas contrapartes nuestros que están declarando fuerzas mayores, ¿no? Para, pues, para tener cierto espacio en los contratos ya firmados. Yo creo, y esta es mi visión personal, creo que va a ser un impacto puntual en el tiempo y que no seguiremos arrastrando, pues, a la segunda mitad del año. En referencia, aquí en México, pues, nosotros por nuestro contrato, el cliente, que en este caso es la FCE, pues, es el que tiene que proveernos de gas, ¿no? Por lo tanto, nosotros no inferimos ni interferimos en este provisionamiento de gas. Te agradecemos mucho estos minutos, José Arosa, CEO de AES México, por, pues, platicar con nosotros sobre esto que están haciendo en México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, pero bueno, se está informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!